Amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes un excelente día. Hoy voy a compartirles este texto. Lleva por título, Día de Sol y Paz. Y dice así, bajo el cálido abrazo de esta mañana de domingo, la ciudad despierta con un susurro de alegría. La gente va abriendo los ojos. Los rayos del sol son el pintor que derrama tonos dorados sobre los tejados. El aroma del café viaja, sale de los hogares pintando su perfume del grano tostado. Las risas de los niños se entrelazan con el aroma y el pan recién horneado es el complemento ideal que flota impregnado cada calle con su dulce presencia. En el parque las gotas de las azaleas danzan con gracia. El agua dulce de la fuente cristalina y juguetona salta y se ríe al chocar la brisa cayendo en nuestros rostros, creándonos notas musicales casi imperceptibles. Es un secreto que sólo tú y yo podemos ver y escuchar. Son secretos que compartimos con el viento. Las campanas de la iglesia se escuchan a lo lejos. Anuncian la cercana hora de misa, marcando el ritmo del domingo, el tiempo parece detenerse para apreciar la belleza en cada instante. Los vecinos se saludan con sonrisas sinceras en un pacto tácito de felicidad compartida. En este rincón de la casa, el sol sube lentamente, haciendo desaparecer lentamente la sombra de los árboles, contemplamos de cerca la llegada del cenido. Es el tesoro del cielo y los sueños que alcanzamos con la mirada. En este día de descanso y la alegría fluye como un río invisible nutriendo los corazones y recordándonos que la vida es un regalo que merece ser celebrado en cada rincón de nuestra ciudad. Muchas gracias amigos. Texto y voz Alberto Calderón Pérez, Jalapa, Veracruz, 3 de marzo del 2024. ¡Gracias!